Los Corazones Gratos Los Corazones Gratos Néstor Ney, Pedro Sara Soy Paseño de Corazón Orgulloso Folclorista Amigos míos Soy Paseño de Corazón Orgulloso Folclorista Amigos míos Mi Bolivia, mi Bolivia Siempre lo mejor Cantaremos, bailaremos La morenada Con la señoría Mi Bolivia, mi Bolivia Siempre lo mejor Cantaremos, bailaremos La morenada Con la señoría Ahora, ahora ya lo verán Los habladores Huasca, huasca Les daremos Para que llore Señorías, lo mejor Así Silvia Somos Paseños Chocutas De Corazón Aquí está Majestad Bolivia Con lo mejor de la música El arte y el folclor Arriba Arriba, gran poder 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 Así le gusta Lúcete 2011 La sensación en gran poder Majestad Bolivia Sí, señor Con distinto Arriba, chuchada Cantando otra vez Soy Paseño de Corazón Orgulloso por Cloristán Amigos míos Soy Paseño de Corazón Orgulloso por Cloristán Amigos míos Mi Bolivia, mi Bolivia Siempre lo mejor Cantaremos, bailaremos La morena da Con la señora Mi Bolivia, mi Bolivia Siempre lo mejor Cantaremos, bailaremos La morena da Con la señora Ahora, ahora ya lo verán Los habladores Huasca, huasca Les daremos Para que lloren Cantando y bailando Por las calles de la paz Arriba, matraca Osa, osa Esa figurita Jarrita 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 La reina Quedráeados Recuerdos ¡Gracias!